Estos son momentos fuertes. A mí me marcó mucho. Estas imágenes me marcaron muchísimo. Y me hicieron reflexionar sobre el mundo, sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Y uno no logra entender por qué la gente no entiende lo que está pasando. Hay muchas personas que están viviendo sus últimos momentos. Ve a gente corriendo y gente totalmente inmóvel. La playa está inmensa, la playa. Pero cuando ves el tamaño de esas olas, te das cuenta de mi analogía sobre lo que está pasando ahora. Del inmenso peso de responsabilidad que tenemos los que estamos viendo en este video para salvar vidas. Para hacer que Uriji sea un salvavidas. Que Uriji despierta a la gente. Si no, esto seguirá pasando. Ya está pasando en estos momentos. ¿Por qué debemos ser más emocionales para salvar el mundo? Y aquí conecto con Maiker y su pino, en donde él expresa su conexión con un árbol y cómo ese árbol lo inspira y lo hace pensar en sus metas. Estos árboles crecen lentamente. Estos árboles crecen lentamente, lo que no significa que no crecen muy alto. Entramos en una era de la economía lenta, de los crecimientos lentos. En donde hay que trabajar mucho la profundidad de las cosas y allí la parte emocional es fundamental. No emociones descontroladas, sino emociones controladas. Para conectar mejor, nuestras emociones pueden ayudarnos a conectarnos con otras personas de manera más efectiva. Y así tomar mejores decisiones que nos ayuden a todos. Por eso es que es tan importante lo que está pasando esta noche entre nosotros. El por qué vivimos esto juntos. El por qué decidimos actuar. Lo que nos caracteriza es eso. Que para crear un futuro mejor, en el que todos puedan prosperar, los líderes, nosotros, las organizaciones deben encontrar formas de participar y fomentar las emociones de manera más completa. No se trata de eres irreemplazable, eres reemplazable, te despido, no te despido. Debemos integrar mucho más la diversidad, la gente, sus enfoques, sus diferencias. Porque nuestras emociones se pueden aprovechar para ayudarnos a trabajar juntos de manera cooperativa, colaborativa, hacia metas que son mucho más grandes que nosotros mismos. Como salvar el planeta, como tener una sociedad más justa, como eliminar la pobreza. Sin emociones como la empatía, podemos ignorar algunos de los problemas más grandes y nos centramos en objetivos a corto plazo. Y allí tenemos que tener cuidado. Hay algo de lo que he hablado poco, es que Uriji, además de ser global, porque en cada rincón del planeta hay un usuario Uriji. Uriji es británica. Uriji nació en Londres. Entonces, eso nos llena todavía más de orgullo de ser unos venezolanos que decidieron cambiar el mundo y hacerlo desde la capital de la economía mundial, una de las capitales del mundo. Los británicos han sido sumamente abiertos a nuestra operación venezolana y eso es todo a su honor. Mi cofundador, James Askehub, es británico. Así que nos podemos sentir orgullosos de ser lo que somos y Londres hace parte de lo que somos. Aquí les comparto nuestro certificado, nuestra acta de nacimiento del 12 de enero de 2016. Y esto tiene muchísimo, muchísimo valor. Lo que significa que somos auditables, que cumplimos con normas, que podemos captar inversiones internacionales. Somos la red de motivación humana más grande del mundo, no hay otra. Junto con redes de valor y toda la galaxia de redes de valor, con Empleate, podemos hacer cosas fantásticas para siempre. Y es el momento de hacerlo. Es el momento de cumplir nuestros sueños. Me siento muy afortunado de haber compartido con ustedes este momento. Y los invito a proyectarnos y a sentirse partícipes de esto que está pasando. Uriji es de ustedes.